Hola que tal amigos del canal, en esta ocasión vamos a conectarnos a una red wifi utilizando nuestro SP32 pero primero los invito a suscribirse en el canal para que la comunidad siga creciendo en esta ocasión vamos a utilizar los pines 12, 14 y 27 para controlar el RGB que solamente vamos a utilizar los colores verde y azul, así que vamos a importar como de costumbre nuestra librería para controlar los GPIO y los vamos a inicializar el 12, el 14 y el 27 esta parte la hacemos un poco rápida ya que la hemos hecho en todos los videos anteriores y vamos a dejar encendido solamente el LED rojo, que va a ser el 14 en este caso, si ustedes tienen otro RGB lo pueden configurar diferente, así cuando inicie el programa encenderá el LED rojo y hasta que no se conecte a la red wifi no va a encender el LED verde, así que vamos a nuestra documentación y buscamos la parte de redes, networking y vamos a ver lo que tiene acá tiene como crear un modo de estación, como activarla, poniéndole un true, como escanear todas las redes wifi en nuestros alrededores, como saber si nuestro equipo está conectado a una red wifi, como conectarse a una red wifi con el nombre de la red y la contraseña, saber la dirección MAC, saber las configuraciones de la red y esta parte de acá abajo es para uno crear una red wifi, pero en este video solamente vamos a conectarnos a una red como tal, así que empecemos, vamos a copiar de acá esta partecita que tiene ya el import de la librería, la ponemos allá arriba y con lo demás vamos primero a escanear las redes wifi que están a nuestro alrededor, con esto crea una interfaz, modo cliente, luego con esto la habilitamos y con esta la escaneamos, para escanearla vamos a guardar eso en una variable, vamos a decir que esa variable será wifi list, vamos a tener la lista de wifi y vamos a guardarla en esa variable, así que para probar vamos a imprimir lo que se guarda en esa variable, vemos que se imprimió todo lo que tiene esa variable, que es realmente un arreglo de arreglos, porque el arreglo son todas las redes, pero las redes a su vez son arreglos que tienen ya más características como el nombre, la intensidad de la señal, el canal, si tiene cifrado o no, el tipo de cifrado, etc. así que para visualizarla mejor vamos a hacer un for, así que decimos for, item, que es una variable cualquiera, in, wifi list y vamos a imprimir el item, así de esta forma imprimimos línea por línea nuestras redes con todos los detalles que tienen, acá podemos ver que ya está un poco más claro, tiene el nombre de la red, eso es la más cara, pero en esa decimal, tenemos el canal, la intensidad, el tipo de cifrado y otros datos que vamos a ver en la documentación, para ello nos vamos acá en Network para tener más detalles, así que hacemos clic en Network y vamos a leer esta documentación, aquí tiene un pequeño ejemplo de cómo trabajar con este módulo, pero lo que nos interesa, vamos a ver, aquí está con los nick, si está activo, connect, vamos a buscar el scan, que nos trae el scan, acá dice que el scan nos trae el SSID que es el nombre de la red, el SSID que es la macadre, el canal, esa es la intensidad, el modo de autenticación y que si está oculta o no, en oculta o no te pone un true o un false, acá hay otros datos como el status que lo vamos a utilizar más adelante, entre otros como las configuraciones, así que continuamos, vamos a seguir imprimiendo, ya nuestros valores, pero de forma más ordenada, vamos a imprimir el nombre de la red, el canal y la intensidad, que es lo que nos interesa, así que simplemente damos print y en vez de imprimir el elemento completo, vamos primero a escribir red espacio y vamos concatenando, le ponemos más y recuerden, convertir a string, usan str para convertir string en el valor, ya que es un valor binario o puede venir esa decimal, vamos a convertir a string el valor del nombre de la red, que es la posición 0 del arreglo, el SSID, vamos a seguir con el canal, así que concatenamos acá, más, escribimos canal, y convertimos en string, la posición que se encuentra en nuestro canal, que es la 0, la 1, la posición 2, seguimos concatenando, ponemos más y vamos a medir la señal, vamos a imprimirla, acá señal, más, convertimos en string, el valor del arreglo que contiene el valor de la señal, que ese es el 0, 1, 2, la posición número 3, ahora vamos a imprimir, a ver que tal se ve ahora, ok, pueden ver que ya se ve más organizado, más bonito, tenemos red, el nombre de la red, canal, el canal de la red, y la señal, la intensidad de la señal, mientras más bajito está, es porque está más cerca de nuestro equipo, por ejemplo este que es 34, está justo al lado del equipo, ya los demás que están 51, 70, 79, 83, 87, 88, es porque están ya más alejados, acá están los diferentes canales de la red, y los nombres de las redes, en este caso, VisiLearning es la que nos vamos a conectar, para ello vamos a crear una función, esta función se va a llamar WiFiConnect, no va a recibir ningún parámetro, y vamos a, a ver como nos podemos conectar a nuestra red, acá en el ejemplo que teníamos afuera, ya tiene implementado, después de scan, vamos a preguntar si está apretado, luego vamos a conectarnos, para ello vamos a este método, que es muy importante, que nos dice si está conectado o no, si no está conectado, usamos el método de conectar, y si ya está conectado, no tenemos que usarlo, así que vamos a un wire, mientras no esté conectado, siempre vamos a tratar de conectarse, ya que si simplemente se dice conéctate, y falló, ya no se va a conectar de nuevo, no dará el intento de conectarse, así que vamos a hacer todo esto, en un wire, así que inicialmente vamos a imprimir conectando, y vamos a la librería a Time, y ponerle que cada un segundo intente conectarse, acá, así que pregunta, ¿está conectado o no?, intenta conectarse, imprime conectando, y hace una pausa de un segundo, ahora vamos a conectarnos a nuestra red, ¿cómo se conecta a nuestra red?, vamos a preguntar por el status, primero, el status es simplemente la variable .status, con el status, podemos ver que tenemos diferentes status, que son, el 1000, que es desconectado, el 1001, que lo vamos a ver cuando lo imprimamos, que es conectando, y tiene otro más que son errores, pero vamos a utilizar solamente ahora, el 1000 y el 1001, vamos a imprimir el valor del status, y preguntamos que si es igual a 1001, que es conectando, que no intente conectarse, porque se dará un error, y no se conectará, acá ponemos, como es un, nos retorna un valor, es una función, vamos a ponerlo en, vamos a copiarlo, esto le falta paréntesis, lo ponemos también arriba, para que nos retorne un valor, y vamos a preguntar que si el status es igual, la lista de status está más detallada de la documentación, pero por ahora vamos a utilizar esto, si es igual a 1001, es porque está conectándose, así que no haga nada, si es diferente de 1001, es porque no se está conectando, ni está conectado, así que vamos a usar la función de conectarse, que es esta que está acá, la pasamos el nombre de la red, y la contraseña, el nombre de la red es EasyLearn, la que tenemos ya la primera, y la contraseña en este caso, yo la puse del horólogo, ustedes pueden probar con su propia wifi, ok, ahora ya que tenemos la lógica de que si se está conectando, que no haga nada, si no está conectado, que se conecte, y cuando termine, cuando salga del wild, es porque ya estará conectado, así que vamos a encender el led, el led verde, y apagar el led rojo, como indicación de que ya nos hemos conectado a nuestra red, una vez se haya conectado a nuestra red, vamos a imprimir las configuraciones de nuestra red, la cual tiene el IP que se le ha asignado a nuestro equipo cliente, así como la dirección, la máscara de la red, el DNS y la puerta de enlace, ahora, de último acá abajo, ponemos simplemente que si, si nuestro equipo no está conectado, vamos a llamar a la función para que lo conecte, con esta función vamos a conectar nuestro equipo a internet, a nuestro router, y de lo contrario, como ya estamos conectados, simplemente vamos a apagar el led rojo, y prender el verde, ok, ahora simplemente vamos a imprimir la configuración, como ven acá tiene la información básica que nos da la interfaz de red, IP, la, ok, aquí le dan, inicia con rojo, dice conectando, conectando, cada un segundo, mire el status 101 y el status 100, se ha conectado y no imprime los valores de nuestra red, le damos de nuevo, dice conectando, aparece rojo, conectando, 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 no imprime el valor de, del status, y acá tienen el valor ya de la configuración de nuestra red, eso ha sido todo por este video, espero verlo en la próxima, que vamos a trabajar como nosotros hacer nuestra propia red Wi-Fi y que diferentes clientes se conecten a ella, espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video.